¡Qué emoción! Bienvenidos a Solo para Valientes, una nueva etapa de proyecto de vida, relaciones y éxito que te puede suceder. Donde conectamos con tu sanación por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por todas las plataformas donde te acompañamos a hacer lo posible. Empiezas a amarte a ti mismo. Se trata de ti. El miedo a la soledad. Yo me sentía fracasada. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer como... Y ese sueño grande espera por ti. Desde el amor, desde el propósito posible, que tu bienestar y tus sueños nos importan. Siempre puedes escribirnos. Solo para Valientes Podcast, en conexión para responderte. Hola y bienvenidos a Solo para Valientes. De parte mía y de nuestro Centro Sana y Crece, te doy la bienvenida a esta reflexión del día de hoy. Hoy hablaremos sobre el afán. Vivimos afanados, preocupados y de ese afán lo podemos llevar a la angustia y sobre todo a vivir una vida de estrés. Primero es aprender o entender qué nos afana en la vida. ¿Qué es eso que nos está preocupando? Cuando me preocupo y vivo en ese proceso de crear pensamientos y darle a cada día su propia carga. Yo vengo de ser esa workaholic planeada, planificada, con altas expectativas. Y eso lo único que me llevaba era a un estrés total, a enfermarme y sobre todo a perder la vida del hoy. Así que vamos primero al hoy, al día de hoy. ¿Qué es eso que tú puedes lograr en un solo día? Podemos tener metas, planes, pero muchas veces somos enemigos de nuestro tiempo. Y vamos a iniciar desde un día sin afán, un día sin tantas preocupaciones y es poner nuestras prioridades claras. Pero primero vamos a cómo inicio el día. Una buena forma de iniciar el día es agradeciendo. Y quiero que en este momento te detengas a agradecer, a mirar hacia los lados, mirar todo lo que tienes. Y a mí hace años me hablaban de esto y yo decía, pero ¿para qué voy a hacer eso si tengo tantas cosas que hacer? Y hágase el listado de todo lo que tienes que hacer. Y si ya eres de las personas que tiene un listado, empezar a ver cuál de esas va hacia tus prioridades. Los afanes o ese proceso de estar constantemente preocupados vienen de no ocuparme y sobre todo generar pensamientos apoteósicos difíciles que me pasen el día de hoy. Entonces vamos a detenernos, vamos a crear una nueva herramienta. ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo lograr? ¿Y qué es importante para mí? Cuando empezamos a sentir que nos falta la respiración, que estamos en un momento de dificultad, que no lo hemos logrado. Todos esos pensamientos son un hueso dentro de nosotros diciendo, hay que salir adelante, hay que lograr las cosas rápido, no lo estás logrando. Entonces vamos a cambiar ese pensamiento a yo estoy avanzando hoy, estoy viviendo, estoy creando, estoy hacia lo que verdaderamente quiero y volver ese orden de prioridad. ¿Cuáles son las tres prioridades más importantes de este día? Y entre ellas empieza a colocar una prioridad de amor propio. ¿Qué quieres vivir hoy? ¿Qué quieres sentir hoy? Y vamos a lo siguiente, vamos a cambiar el afán por recibir del universo, por empezar a cambiar esas frases, no puedo, no soy suficiente, claro que viene para mí, vienen buenos trabajos para mí, viene dinero para mí, vienen buenas conversaciones para mí, vienen buenos momentos para mí, estoy viviendo un extraordinario momento, estoy conectando conmigo, estoy conectando con lo que verdaderamente quiero. Quiero, Dios está conmigo, ¿cuáles son esas nuevas frases que te vas a empezar a decir? Yo por mucho tiempo decía todo va a estar bien y empecé a adoptar todos esos pensamientos positivos que muchas personas le hablan de manifestar y manifestar eso que verdaderamente quieres. Entonces vamos a pasar del afán a enfocarnos en nuestras prioridades, a enfocarnos en lo que es importante, atender eso que siempre posponemos, atender el problema. Ver, ¿puedo solucionar el problema? No lo puedo solucionar y continuar mi día. Al continuar tu día también ir dando gracias por lo que avanzas, por donde estás, conectarte con esa parte espiritual de que todo va a estar bien, de que todo va a estar en perfecto estado porque estás vivo y estás bien. También te voy a dar una recomendación para el afán y es cuáles son los puntos de emergencia de tu vida. Mira, es que el punto de emergencia, el punto de mi detonante es donde hay fuegos en tu vida, hay fuegos en mi relación, hay fuegos en mi trabajo, hay fuegos. ¿Qué es lo que no te está permitiendo manejar y eso ponerle atención, ponerle soluciones y empezar del otro lado también a vivir, a crear momentos buenos, extraordinarios, bonitos y llevar esa vida equilibrada. Hoy te invito a pasar de la afán a la acción, de la afán a la recepción de todo lo bueno, de la afán a crear esas prioridades, pero sobre todo dar gracias a la vida. Te invito a que respires. Inhala y exhala, estás vivo, estás viva hoy, dar gracias, gracias al problema porque te trae información y enfocarnos en lo que sí queremos y en apreciar hoy lo que sí tenemos. Ver esas expectativas y esos pensamientos que no te están permitiendo avanzar y decir, sabes qué, voy a avanzar e ir tomando un problema a la vez, una prioridad a la vez. Cuando sientas que te aceleras, que estás empujando algo, entonces ver cuál es la intención, qué es lo que quiero y qué es lo que tengo que manejar de mi parte. Te invito a que puedas convertir tu afán en un modelo de equilibrio de vida. Se puede, trabaja tu inteligencia emocional, trabaja tu autoestima y si quieres esa vida en equilibrio que te mereces día a día, apoyamos personas como tú en nuestro centro. Haz tu primera cita en el día de hoy. Puedes compartir este podcast con todas las personas que conozcas y seguirnos en YouTube, en las plataformas de audio, en Instagram y aquí estamos conectados contigo y creciendo. Te queremos.